saludos hermanos y hermanas les presento la iglesia adventista del séptimo día en barcelona en cataluña españa ahí está el título y el logo pero quiero presentarles a un punto analícenlo usted y juzgue de acuerdo a lo que está escrito lo sorprendente es que en este mismo templo adventista del séptimo día también se reúne la iglesia internacional de barcelona y como pueden observar se reúnen los domingos que dice sunday y también acá en español reuniones los domingos debo dejar claro que este templo es propiedad de la iglesia adventista del séptimo día como pueden notar pero la iglesia adventista del séptimo día le alquila a la iglesia internacional dominical es decir aquí mismo se adora a dios los sábados pero aquí mismo en propiedad adventista se adora en domingo y ustedes saben que el domingo es día del sol hacer este tipo de combinaciones entre sábado y domingo eso es una de las abominaciones pronosticadas en ese que el capítulo 8 ahí se puede leer que se estaba llorando por tamuz adorando al sol aquí está el sol los domingos el día domingo el día del sol debemos de clamar en contra de estas abominaciones no estamos a favor hermano usted es miembro de la iglesia adventista del séptimo día en barcelona en cataluña españa si bautizado en el 2004 en este templo ok usted está de acuerdo con la combinación de adorar a dios en sábado y también en el domingo el día del sol no no estoy de acuerdo porque es una abominación de acuerdo a ese que el 8 leeré ese que el capítulo 8 el verso 16 enseguida me llevó al atrio interior del templo del señor a la entrada del santuario del eterno entre la entrada del altar había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente postrados adorando el sol en este caso el día domingo adorando al sol en el mismo templo adventista se cumple la profecía escrito está y debemos denunciar estas abominaciones amén